Nivel 11. Clase 46. Conferencia Minnesota. Puertas y entradas a demonios. Parte 2. Entonces, si la persona no conoce de Cristo, mi hermano, esa maldición llega. Pero nosotros siempre debemos interromper mal, siempre, ahorita estamos en Jesús, perdona, pero ya en el percurso del día, tiempo, hay que pedirlo para Dios por pecado, por un motivo, maldición es que hay que enviarlo, lo que sea, pero no a todas las cosas diarias, diarias, lo que trata que hay en diario. Bien, entonces, otros o otras son, chismosear, el chismosearía tremendo, chismosear tremendo qué, es un cuento, los chismes. Chismes, es un cuento. Las cestas, sabemos de los tílogos o van, mormonismo. Otro, no respetar los demonios. Tremendo arte, no respetar los demonios. La pelea, el cuento o el pecado. Y te pones tú a encuriar ahí, no, no dices, encuriar a nadie. Hay gente que dicen, te machaco la cabeza de Satanás, te machaco la que te machaco. Tienes tú, sino cosas, palabras ahí, con ni nada que decir ya. Tienes mi pecho. Hay orgullo a ti en pelea, incluso hay gente, mira, hay gente, hay gente, que cuando se confundan, hace liberación. Esta persona, viene pelea con el que es peleado por allá, con el esposo, el esposo, el esposo peleando. La pasa a vos, sí. Usted va a hacer liberación, y se descarga con el pobre, no con el pobre, se descarga con el demonio. ¡Y tú, de verdad, me paga allá! Descargando el enojo, que estaba ahí por allá atrás. Hay gente peleando así, ya un demonio así. No, mire, vamos, ahí ya con ti, ¿por qué estás así, hermano? Y tú, ¿qué más te, qué más te? Estuvo aquí en pelea, y dijo, oye, tú, ¿qué más te en su caso? Ah, si no, no han iniciado nada de esas cosas, ¿qué? En orden. Todas en orden. Sin tantas cosas, todas en tantas cosas. Pero no lo voy a respetar. Que tú, que eres culpable, no sé qué. No, 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 el demonio, tranquilo. Dice el demonio, pero ¿qué culpa tengo yo? Este hombre pecó, anda en pecado. Esta persona anda en cualquier porografía. Esta persona maldijo, esta persona hizo el cuento. Así es el demonio. No, yo aquí estoy porque me enviaron. Yo no quiero hacer, porque me enviaron. Así me dicen a misa. Me enviaron. ¿Qué te envió? No. A ver si la pregunta te envió. Una vez está, me envió. ¿Esto qué te envió? No, porque está, no le hizo tal cosa, envía, lo que sea. Pero están cumpliendo que no hay que ser a buscar la causa. Esto tiene su causa. ¿A ver, hermana? Tenga rato, a ver lo bueno. Vamos a seguir. Bueno, vamos a ver aquí, rapidito, porque. Ok, atacando al Principado, adorar a María Alonza, que es un demonio. A San Gregorio, mucho común en otros países. O sea, en el de San Gregorio, el periódico fue limpio. Todos esos demonios lo han encontrado. Impulsión de manos, también dedicado. Cuando usted impula en manos a una persona que no tan bien, que tiene demonio, lo más seguro que puede pasar demonio a usted. Ok. Impulsión de manos de gente que usted ve y que oro por ti. No le pongo la cabeza porque usted se está colocando bajo autoridad en ese momento. Y lo que tenga esa persona, le pasa a usted. Ah, mi hermana, le enviaron un demonio. El demonio que le pregunto es el demonio. Y el demonio, y yo fui enviado, que fue satanista. Pero esta mujer tiene que ir porque él. Te da cuenta de que la pastora, ella estaba en el mundo entonces, en el mundo. En el mundo, tiró un negocio, una mujer llegó. Venga y la oro a usted, el ángulo aquel, la oro. Usted va a ser rica, no sé qué papá. Le puso una mano. Le envió un demonio, que fue el demonio que ahí salió. Impulsión de manos, ok. He encontrado, he encontrado líderes de la iglesia provocando demonios. Ha demonizado a toda la iglesia, a muchos de las iglesias. A todo el que le colocó la mano para ahora es el líder. Le dijo demonio. Yo le saqué en nombre de Jesús varios demonios, a varios líderes ahí. El pastor siguió sacando demonios a todas las personas que le colocaron la mano. Y le encontró el mismo demonio. Un mismo demonio, ¿qué? Delicado. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, si, este, ah, o sea, no, verdad, ¿cuánto tiene una pregunta de que los actores tienen que poner mano, verdad, que sí? El pastor o el que es el pastor de ley, que tiene autoridad allá. Y también con Dios. Sí, que está bien con Dios. Que está bien con Dios, sí, que está bien con Dios, que está bien con Dios. Si usted ve que esa persona no está bien con Dios, hermano, no se deje provocar. Si usted ve que ese pastor o el que sea, anda con ira, enojo, y usted puede ser ministro, lo que sea, y usted la pone mano a usted, hermano, olvíese. Lo más seguro que eso es parte del demonio a usted, la han enviado a demonios a usted, deben de enojo. Y si hay estos casos donde el pastor está en adulterio, escondido, papá, papá, escondido en adulterio, y lo último que pasa es que en esa quimiciliza, hasta los líderes todos andan adulterio. ¿Sí o no? Claro, ha repartido demonios por todos lados, porque le están autoridad. Y ya se demoran repartiendo todo ahí. Aleluya. Pero esto se lo tiene que ver el asunto ya. Tiene que hacerlo como es. Mucho cuidado ya. Pasan. Pasan. Pleitos, divorcios, a ver que el pastor andan divorciando, ya se divorció a ver una vez, ya se divorció, tal, y tú así que ese demonio va ahí, y entonces sigue como el pastor, sigue el pastor. Y te pasa que en esa iglesia entró el demonio de divorcio, que en esa iglesia el pastor, una iglesia que se muestra que en el turno se divorcia, entonces, entonces, ¿quién es el demonio de divorcia? ¿Quién es el demonio de divorcia? ¿Quién es el demonio de divorcia? Hay de una estimosería regado ahí. Tengo su cuidado. Hermanos, por ejemplo, quiero dar esta pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, como a veces pasan evangelistas que vienen a nuestras iglesias, ¿verdad? También no es bueno. Buena pregunta acaba de decir. Porque no sabe uno su... Ese es clave, ¿ok? Ese es clave lo que dice. Hoy en día, hermanos, 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 mucho cuidado, pastores, mucho cuidado. Y lo que tenemos en este video es mucho cuidado. Con aquellas personas que traen a la iglesia, a esa cantante, o predicador, o lo que sea, a la iglesia. Mucho cuidado porque muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, hermanos, no han sido totalmente libres y traen demonios de lascivia, traen demonios de no sé qué, no sé qué, y ponen, y le ponen la cabeza 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 y le ponen a la iglesia, hermanos. Mucho cuidado quien está al frente, a quien invitan. En la iglesia donde estoy yo, allá no todo el mundo va a poner más, ¿no? No todo el mundo, allá no. Además, allá no todo el mundo va a servir en la iglesia, aunque sea un vier, o atender, aunque sea el baño, o lo que sea. No todo el mundo hace esas cosas. Debe estar en santidad la persona. Y en santidad la persona, y también en su casa, en santidad. Hay que hacer lo que dice la Palabra de Dios. Hay que hacer lo que es la Palabra de Dios y le dice a Pablo a Timoteo. A Timoteo, así, a... Sí, la Palabra de Dios. Entonces, ofre, tal, tal, ¿sabes? Eso hay que explicarlo. Porque es Palabra de Dios. Entonces, cuando vienen de otras partes y te invitan así, hermanos, por eso, hermanos, que hay iglesias tan demonizadas, hermanos, demonizadas, y porque hay desdivisión, y la iglesia creció, y uuuh, otra para el suelo, otra iglesia y para el suelo. Pero, hermanos, hay que buscar la causa, eso es un... algo raro ahí. Y está demonizando. En la iglesia, en la iglesia, a principio, pasó, o sea, pasó. Pero ya, por eso ya, le digo, porque yo, un trabajo en liberación y en la iglesia pasó esa parte, ya. Y que llegó un hermano, hermano, guau, famoso, bueno, ese hombre era un hermano demonizado. Y yo hace poquito, o sea, que yo, hace poquito, Dios me dio por, dice, liberación uno de la iglesia, y le hago la pregunta, esto no lo voy a grabar, o que no importa, sabe. La abuela, se me dio por preguntarle al demonio, o que demonio, hay algún demonio de tal persona, hay, hay algún demonio, hay algún demonio que fue... El Ministerio de Liberación y Sanidad, presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Léanse todos los hechos, imiten, hagan todo lo que dice la palabra de Dios, como la iglesia crecía. Crecía. Un pastor tiene mucha responsabilidad con su iglesia, con sus miembros. Cuidarlos, cuidarlos, cuidarlos. No permitir que vengan otras y arañarles su vida, eso es. Si el pastor está bien. Mucho cuidado, porque van a querer atacarlos. A demonizar la sociedad, porque ya te digo, Ustedes en mi vida, ya han descubierto, ¿no? Cuento como el descubierto que era en el amigo, ¿no? Como estaba atacando a ustedes. Así que, así que, ahora suele coger la agenda y acomodarla a obra en el cuento. En los de que eso no hay campañas. En los de que eso no hay campañas. En los de que eso no están creciendo. Pero ¿qué? Porque la gente está yendo, y viendo, y escuchando que allá, la gente, que la mujer que no puede quedar embarazada, ahí están embarazadas, en la iglesia, están perdidos. Allá en la iglesia no hay ni una mujer. De las personas que llegaron que no pueden tener hijos. No hay ninguna mujer que no tenga hijos ya. Todas quedan embarazadas, todas. 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 Todas las personas que llegaron a la iglesia, entonces la gente va, la gente va, denle palabra, denle palabra, denle palabra, vibrocéntrico, la gente denle palabra, la palabra va a transformar, palabra, denle palabra, palabra, palabra. Palabra va a transformar y con señales y prodigios. La gente sana no sé, nada hermano, es un boom. Entonces, es un buen apuntamiento que no hay, la relación es lo que está bien. Bien. Ok. Satanistas, sin los encubiertos, hay cantidad de Satanistas por todo lado, odio, la ira, el no perdonar, el no perdonar, hay que perdonar, ok. El robo, la rebelión, hay tremendos problemas. Otra, pedir fuerza y poder en un lugar equivocado, también hay un puerto al demonio, hay gente que pide poder y fuerza, a otra cosa, la yoga, artes marciales, anterior, artes marciales, aunque también no hay artes marciales, arte, cualquier arte marciales, sacase de ese puente. si practicó, ahí hay un, lo más seguro que hay un demonio ahí, o yoga, no, que yo voy a, otra cosa que me, que hay que, la gente que va al gimnasio, le gusta la samba, hay quien practica samba, hay quien practica samba, 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 ok, mucho cuidado, hay que ser, porque hermana, claro, pero el puente de la música, no puede escuchar, la música que ponen ahí, porque no huele a samba, esa música, erótica, esa música, que entra todo demonio, va a decir nomás, tremendo, yoga, artes marciales, drogas, una droga, esa marihuana, esa marihuana, esa marihuana, esa marihuana, esa marihuana, esa marihuana, cigarrillo, el cigarrillo, todo eso es pecado, el criticar, otra, escuchar sermones de propiedad financiera, escuchar sermones de propiedad financiera, lo más seguro, te van a entrar demonios, de propiedad financiera, ok, eso es muy común, ok, iglesia, casi todas las cosas, que usted ha dicho aquí yo, todos esos demonios, yo los he encontrado, vean, como en rares, ay, entre asia, hacia asado, yo, wow, es tremendo, por burla, burlarse, ya explicaron cosas de burlarse, película de Batman, película de miedos, prometer y no cumplir, mejor no prometa, hay gente que, hay gente que, lo voy a recordar, una vez que, a una empresa me voy a decir, lo voy a recordar, lo que me prometió a mí, porque si no, si no lo hace, yo auto vivo al señor, me entiende, tú me bendice, pero le canalizó a la persona, por eso me hay que pometer, como diga que sí, no va a hacer algo, lo va a hacer, si no, no se hace callado, a la iglesia, incluso en la iglesia, el patrón, quien va a hacer tal cosa, quien va a ayudar a tal cosa, que en la iglesia, tal, si yo veo que puedo hacerlo, yo digo que sí, si no, yo me quedo callado, porque yo conozco a mi señor, 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 no voy a decir que sí, el patrón va a hacer cosas, o voy a hacer cosas, y no lo hago, no, 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 mejor no, mejor Dios no, aunque me digan rebelde, pero no, yo no lo hago, no, no, y si, si yo, y si yo, que sí, lo voy a hacer, y no lo hago, pero yo perdón a Dios, que no hay una persona, ni acá, yo perdón, porque yo te dije, que iba a acompañar, al día, y no fui a la iglesia, y no lo hice, perdóname, son cosas delicadas, entonces, escuchar música, robo, metálica, cierta, de Michael Jackson, a quien le gustaba, la música de Michael Jackson, a mi mucho no, a mi me gustó mucho la música, a mi me gustaba, la música de Michael Jackson, la música de Michael Jackson, yo, me gustaba, me gustaba la rumba, y no, por si yo, tenía muchos demonios, y todavía, pobájame, me gustaba, algún demonio, por ahí, me gustaba, me gustaba, me gustaba, le daba el nombre de Jesús, ah, señor que te doy perdón señor que te da la cara que te ponen lo que entraron ahí te va a seguir el nombre de jesús se van lo que entra donde mundo es la música es de moneda no lo hicimos ahora pero lo hicimos en el pasado no dismar, les sabes lo que no dismar no si tanto dismar hermano no, me gané dos mil dólares a doscientos no, no hermano bueno, me voy a ganar dos mil dólares a doscientos no, no lo entrego, lo entrego entre quince días entre vinte días cuando está lo pago ya hermano, entregué enseguida de una de una entregué porque durante esos diez días que estábamos maldición entregué lo que no de usted y punto ¿sí o no? hay que entregar lo que no de uno y con lo que puede usted que es yo con lo de usted y si hay que darle ofrenda que es que la ofrenda señor dé la ofrenda señor ¿ok? y si quiere apoyar al ministro del que esto libera el rol orgulloso apóyelo ¿también? ¿trabágalo? bien, vamos a empezar acá bueno, hay tantas cosas que vió a aprender ustedes bueno quiero que se se libera si, ¡amén! hay unas oraciones también como mantener la defensa espiritual porque en su acto no es nada, sino el punto es como mantener la liberación de mantener la liberación, en mi página de internet vayan ahí y vayan a la aplicación esa o algo o no, ahí está aplíquenlo que está ahí por favor para que mantengan ustedes la liberación que es muy importante de nada, se limpió una casa y luego colocar otra basura de nada, usted va a coger la basura de la casa porque en mosca, basura ahí usted coge, en cálamos y ponga allá afuera, y luego otra vez a ratito usted coge la basura y la mete otra a la casa es tremendo, entonces hay que mantener la liberación, la casa limpia porque no es peor después entonces hay cosas ahí, ahí están este paso no parece que está aquí porque está aquí no parece que está aquí no parece que está aquí que está aquí porque está aquí eso es lo que está aquí Gracias.